Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les traemos la reseña de otro artículo deportivo de la marca Nike. Si ustedes son seguidores de este canal, habrán visto que ya hemos reseñado varios artículos de esta marca, pues porque me gusta traer diversidad y espero que la gente se sienta cómoda y que puedan participar para conseguir este tipo de artículos. Si son seguidores de la marca, así como no lo son, porque puede ser que ustedes quieran regalar algo a algún familiar, pariente, amigo o a quien ustedes quieran. Y pues aquí tienen una gran opción para poder regalar. Y bueno, pasemos a ver qué traemos en esta ocasión. Miren, antes de mostrarles aquí el precio, les voy a decir, este modelo es el W Nike Air Max Interlight Lite. Si ustedes son seguidores de mi canal, ya reseñamos un artículo de este mismo modelo, pero de otro color. Entonces, por ahí los invito a que lo busquen y lo vean para ver cuál les parece mejor aquel otro artículo o este nuevo que vamos a reseñar. Este lo encontré, miren por aquí, $1,849 pesos en una tienda deportiva, que yo creo que pues vale muy bien la pena. Y este es el número, miren, aquí dice 5 americano, pero en realidad es del número 22. Así es que aquellas personitas que nos estén viendo y quieran una opción para ustedes mismos o para regalar, pues bueno, aquí tenemos esto, miren. Tarán, tarán, tarán. Antes que nada quiero mostrarles que la caja por aquí viene seriada, lo cual pues nos indica que es auténtico, proveniente directamente de la marca Nike. Así que por favor eviten comprar piratería porque, bueno, no está cool, pero yo sé que hay para todos los gustos. Yo en su momento llegué a tener tenis piratas porque me agradaban, porque ese era mi presupuesto. Pero en fin, hoy en día he tratado de buscar cosas auténticas. Y bueno, por aquí traemos estos que espero les gusten a alguien de ustedes. Miren, como recordarán en el video pasado, el mismo modelo era de color rosa con la palomita blanca. Ahora son blancos con la palomita rosa. Entonces, para aquella persona que participe en la promoción de aquel otro artículo, también podría ganarse este y así mismo pues tener los dos pares. Miren, miren la belleza de estos artículos. Por ahí en la plantilla trae ahí el logotipo de la marca Nike. Un blanco muy elegante, muy reluciente. Acá en el talón trae la burbuja de aire que hace que cuando ustedes estén caminando, corriendo, pues sientan esa suavidad y no les lastime el talón. Miren, miren por acá el talón tiene este sujetador para el momento de ingresar el pie, pues no les cuesta trabajo. De ahí lo jalen. Igualmente en la lengüeta de los dos lados lo pueden jalar y así no maltratan el tenis de las orillas. En la parte de esta de la lengüeta, miren, piel de color blanco con una malla, pues en una tonalidad muy fina que lo hace ver elegante. En sí el tenis en estética, pues es muy bonito, miren nada más, y en color blanco. Siento yo que los tenis en color blanco, pues sobresalen de, pues sobresalen de muchos otros colores. Habrá gran variedad de colores, pero en sí y en términos generales, completamente blancos o completamente negros que creo que llegan a sobresalir. Y miren estos nada más, qué belleza. La suela, pues miren, antiderrapante, ahí cuadriculada, para que ustedes no tengan problema al caminar por superficies lisas, planas o de cualquier índole. Bajo cualquier temporada de climática, pues ustedes pueden hacer uso de estos tenis dentro de un gimnasio, ir a correr, ir a caminar, senderismo, etc. Bueno, a lo mejor no tanto para senderismo, pero, pues ustedes saben a qué me refiero. Hacer algún tipo de deporte, yo creo que esto les va a cumplir sus expectativas. Y miren nada más, simplemente por utilizarlos y calzarlos, pues yo creo que ya van a sobresalir. Si ustedes son seguidores de esta marca, pues bueno, aquí tienen una gran opción. Puede ser para ustedes, para regalar, para quedar bien y o simplemente porque hay gente que colecciona mucho tipo de sneakers y esta puede ser también una gran opción. Espero que no se pueden, se queden por ahí guardados y nos puedan dar ese uso que, pues que tanto la gente desea. Miren por aquí al frente la palomita Nike. Entonces espero que estos sneakers hayan sido de su agrado. Recuerden que en este canal no solamente se reseña, también se regala. Y aquí no venimos a presumir ni lo que tengo. Lo más importante son ustedes y creo que ustedes se merecen estos regalos. Déjenme en la descripción del video si les gusta este tipo de sneakers, los colores, las tallas, qué otras opciones tienen que les traiga. Ahora, aquí en la descripción del video, aquí abajo, les voy a poner a qué número de suscriptor se va a ir de regalo esto de mí, completamente gratis a cualquier parte del mundo. Sneakers, W Nike Air Max Interlight Light. Entonces, pues aquí los guardamos, miren porque estos se van de regalo. Muchas gracias, hasta luego.